De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un camino Casi terminando Así es, pues faltan ¿cuántos? ¿Cuatro días? Y por ahí ustedes yo obediente Me han pedido que les recuerde antes del último día Para empezar a hacer ese recuentito De nuestro examen del mes Que gracias señor Por ahí muchas personas Que lo están haciendo Y que antes de la noche Un ratito ahora A diario Y el final de mes el recuento Y nos ayuda Nos ayuda Son cositas Que algunos servirán A otros no, pero cada uno lo toma Cada uno somos libres hermanitos queridos Libres de hacer eso Que el señor me inspira O no hacerlo Y el señor está ahí Si tú decides no No te preocupes Él no se va a arrancar Ni se va a ir Está a tu ladito Esperando que de nuevo le digas Señor Ven Como Pedro Cuando bajó la vista Y se hundió A ti y a mí nos pasa ¿Cuántas veces al día? Que bajamos la vista del señor Y nos hundimos Perdemos la paz ¿Ah? Criticamos No enojamos Y ahí estamos Señor Pucha Señor Yo no quería enojarme Señor Yo no quería hablar mal Pero Ayúdame Y el señor te dice No tengas miedo Yo estoy contigo Y vamos a superarlo Tremenda Tremenda Esperanza Y bueno Y veamos hoy día Que nos dice Este Juan Amoroso En Primera de Juan Cuatro Y como subtítulo El Espíritu de la Verdad Hermanos queridos No crean a cualquiera Que pretenda poseer el Espíritu Hagan más bien Un discernimiento Para ver si pertenece a Dios Porque han surgido en el mundo Muchos falsos profetas Palabra del Palabra del Dios Como no voy a leer Todos los días Esta palabrita Que mira Que viene a ser Palabraza Ay no Pero esa palabrita De amor Que nos llena Hermanos queridos Sigue Juanito Aquí diciendo No crean A cualquiera persona Oh Yo vengo Yo soy iluminado Ojo Para Que te dé el discernimiento El Señor Por ahí muchas veces Preguntan Cómo sé Si voy por el camino bien O estoy actuando bien Es saber Si estás en paz O no en paz Si lo que tú estás haciendo A pesar de que es doloroso Tú estás en paz Es porque esa paz Es del Señor Y está bien Pero si tú estás intranquilo Si tú no sabes Qué te pasa Oh Estoy contento Me tan bien Pero hay algo interior tuyo Es que ese algo También Bien que el mundo te dice No es lo mejor Pero a lo mejor Si estás Has decidido El camino A lo mejor Más angosto De más sufrimiento De más Problemas Pero te sientes bien Y a pesar de eso Estás alegre En esperanza Que eso va pasando Ese es el camino Así que tú Para Como dice Nuestro querido Juan Disignamos Esto que me están diciendo Es de Dios Cómo está la persona Cómo me siento yo Me siento en paz O Hay algo En ese sexto sentido Que es El Señor Que nos da Para nosotros Poder decir Mira Lleguemos hasta aquí No más Porque parece Que esto no es bueno Así que Pidámonos al Señor Hoy día Que me ayude A ver hacia atrás En este mes Que es lo que he hecho Donde yo he perdido la paz Si era bueno o malo O al revés Cuando yo A pesar del problema Y del sufrimiento Yo estaba alegre Ese es el camino Hermano querido Así que digámosle Señor Ayúdame A discernir siempre El camino Que me lleva A la paz Y al amor Que eres tú Lleno De ese amor Para que yo Pueda seguir Tu camino Y no desviarme No desviarme Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Oh, mi Señor, digno lo soy. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.